Ya estamos aquí, miren nada más con qué belleza nos encontramos. Así es. Que se oiga fuerte el aplauso, porque de repente se llenó de público aquí. De repente ya tenemos muchas miradas, pero bueno, antes de pasar eso, quiero que ellas mismas se presenten. ¿Cuál es el proyecto que traen? ¿Qué nos van a platicar? Queremos saber todo. Bueno, yo soy la directora de la Escuela Cubana de Valer Giselle, Yane Jiménez, su servidora. Traemos a la maestra Abigail, bueno, ella se presenta ahorita y traemos una promotora también de eventos culturales. ¿Puede presentarse, Abby? Hola a todos, yo soy la maestra Abigail Servín de Danza Árabe y los vengo a invitar a que asistan a esta gran disciplina. Y por acá tenemos a quién. Hola, muy buenas noches, soy Mildred Acuña. Yo soy promotora, bueno, mi papel es promocionar eventos salseros. En este caso vengo a promocionarles, a invitarles a que asistan a un evento que vamos a tener en la Academia de la Maestra Janet, que es Son Cubano. Va a ser el primero de abril, va a venir un maestro cubano que se llama Omar Girat, él tiene su Academia en Ciudad de México, es un gran maestro, muy capacitado, estudió en el Estudio de Artes ENA, está certificado para dar Son Cubano y es el primer promotor y hace festivales del Son Cubano en Ciudad de México. Es una gran oportunidad, ojalá puedan asistir el primero de abril, el horario va a ser de 8 a 10 en la Academia de la Maestra Giselle. Perfecto, vamos a regresarnos un poquito. Platíquenos acerca de su academia, su escuela, de qué se trata, en dónde está. Muy bien, bueno, la escuela ya la tenemos ubicada en lo que es la calle Ciudad Victoria, número 109, en la Colonia Progreso. Ahí estamos ya hace 12 años, estamos establecidos, ofrecemos clases de ballet, de jazz, de danza contemporánea y ahora tenemos la nueva disciplina que es danza árabe y bueno, extra, también hacemos talleres. Ya tuvimos la oportunidad con el maestro Iván Valdespino, también cubano, en afrocubano y ahora tenemos con Omar Girat la oportunidad de tener este taller y con la posibilidad de que vamos a darles seguimiento. Y bueno, hablando un poquito de la escuela, recibimos a partir de dos años en adelante, empezando con estimulación temprana para pequeñitas. Ahí nos seguimos con los demás grados y recibimos hasta adultos, porque esto es una actividad que sirve para todo el que quiera realizarla. Tiene múltiples beneficios y ayuda muchísimo en lo que es la coordinación motriz, el oído musical, sobre todo la disciplina, los valores, que es muy importante. La escuela no solamente da clases, imparte clases, también enseña estos valores, porque esta disciplina lo trae consigo. Bueno, pues yo los quiero invitar a que se den una vueltecita por nuestra escuela. Siempre una clase gratuita para quien quiera. La clase prueba. Así es, la clase prueba gratuita. ¿Usted es maestra? ¿Usted le imparto alguna disciplina dentro de…? Así es, yo imparto ballet clásico y a partir de… Bueno, estoy con las pequeñitas y estoy hasta segundo año. Tenemos un buen equipo de trabajo, perdón. También debo mencionar al maestro Lael Ibáñez y al maestro Carlos Senyaz y a la maestra Andrea. Por decir, nos argumentas, bueno, nos comentas que desde los dos años ya pueden iniciarse. Por decir, yo tengo una niña y ella ama el ballet, ¿no? Por situaciones no hemos podido llevarla constantemente. Ella ya tiene 11 años, o sea, no hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. O sea, ella dice, no, la puedo tomar sin ningún problema y se adapta. Exacto, no hay ningún inconveniente. Cualquiera que quiera y tenga la disposición y las ganas, pues a partir de la edad que gusten, pueden practicarlo, porque ya les puede servir como formativo, porque la escuela se prepara, bueno, nos estamos preparando precisamente para que sea una escuela formativa. Bueno, esto se lo puedo platicar más al ratito, si hay oportunidad. ¿Por qué formativo? Bueno, pero para no salirme del curso, sí, cualquiera que desee realizar esta disciplina, la puede empezar a la edad que guste, ¿sí? Claro, mientras más pequeño, mejor, pero ya cuando se es adulto, bueno, puede ser como, más bien como un ejercicio, como un, ahora una preparación. ¿Cuántos pequeños están dentro de, o sea, que dicen, es que tengo un margen, tengo un margen de cupo o nada más puedo dar clases para cierto grupo, para niños, niñas? No, recibimos niños y niñas de todas las edades, a partir, como decía yo, de dos años en adelante y no tenemos un cupo limitado porque tenemos muchos grupos donde los podemos incorporar, así es. Esto es muy importante porque luego, por decir, a mí me tocó como experiencia propia, es que no tenemos cupo ahorita, si vienen dentro de un mes ya la podemos recibir, entonces es que eso es muy importante, sobre todo porque hay papás que están interesados en que llevar a sus hijos y los horarios, ¿cuáles son los que tienen? Horarios a partir de cuatro y media de la tarde, bueno, siempre empezamos con las más pequeñitas, más tempranos, cuatro y media y así vamos por edades, sí, porque no tenemos esos grupos mixtos, es mejor trabajar y enfocarnos a la edad y los ejercicios y todo, enfocarlo a ese grupo en particular, no tener un grupo mixto porque es un poquito más difícil, sí, más complejo. Pero también, bueno, de danza árabe, queremos saber qué conlleva. Bueno, la danza árabe es una danza muy antigua y la verdad yo los invito a practicarla porque he tenido desde niñas pequeñitas de dos años y he tenido también adultos, no hay ninguna edad para practicarla, vemos todos los elementos, vemos el velo, vemos crótalos, vemos alas de isis, candelabro, sable, hay mucho que desarrollar dentro de la danza árabe y no solamente, muchos piensan que solamente es el abdomen y las caderas, no, los brazos, la energía, cómo moverte en el escenario y pues aquí con la maestra Giselle tenemos dos espacios, tenemos martes y jueves para pequeñitas de cuatro y media a cinco y media y lunes, miércoles y viernes para adultos de siete y media a ocho y media. Nunca es tarde la verdad para aprender cualquier disciplina si uno se lo propone, la verdad yo los invito a conocer la experiencia de la danza árabe. Y por salud aparte, ¿no? Esto también les puede servir como ejercicio para cuidarse de otras maneras. Quemas aproximadamente como 350 calorías o hasta 500 por cada vez que lo practicas, así que es súper funcional para cualquier persona. ¿Tienen algún convenio o las chicas que estudian, que empiezan aquí, se presentan en otro lado, se pueden ir, qué futuro tienen? Sí, precisamente eso era lo que le comentaba acá al joven, que la escuela está enfocada a formar a los alumnos desde pequeñitas. Ahorita ya tenemos la oportunidad de que certificamos por el American Academy Ballet de Nueva York, ya tuvimos nuestra primera certificación y varias alumnas ya obtuvieron beca para ir al summer de Nueva York, que siempre se hace en verano. Y también, bueno, ahí tienen muchas oportunidades de conocer otras niñas en ese summer, de conocer maestros de diferentes escuelas importantísimas de Nueva York. Estamos hablando como del American Ballet, de varias escuelas, según nos comentaba la persona que es representante del American aquí. Ahora, otra cosa también que estamos formándolas, también para que se titulen, pueden titularse también por la Escuela Cubana de Ballet, llevamos las niñas a Córdoba a que empiecen desde su primer año a hacer su primera certificación, pasan sus cinco niveles de elemental, pasan a nivel medio y su última certificación es en Cuba. Es una gran oportunidad porque pueden ser o bailarinas o pueden ser maestras. Justamente esa era la pregunta que iba a generar. Esto tiene cierto grado de dificultad, me imagino que también en la danza árabe. O platícanos, o sea, platíquenos directamente, o sea, por decirles que muchos como, si fuera al karate que vas subiendo de nivel, me imagino que esto se da igual en el ballet, o en la danza árabe, platíquenos también eso, porque como bien lo mencionas, esto es formativo, ¿no? Y muchas de las que empiezan a practicarlo, pues piensan que nada más se van a quedar ahí, no como para la distracción, pero queremos saber a los límites que llegan. Exacto. Bueno, como les platicaba, bueno, empieza desde el primer año, edad ideal, ocho años de edad. A partir de los ocho años, pues tienes que pasar cinco grados de nivel elemental. Posterior a esto, haces tu examen y después ingresas en lo que es el nivel medio. Nivel medio son tres años más, con los que ya terminas y puedes salir con la titulación de bailarina profesora. Sí, así es. Bailarina profesora. Entonces, ¿se van llevando un promedio de nueve años? Más o menos. Nueve años, o sea, realmente es una carrera alterna, ¿no? Sí, es que esto es de siempre. Esto es de toda la vida. Es mucha disciplina y es, o sea, no podemos dejarlo ni un solo día. Y como lo dice ella, ¿no? Aparte de salud, ¿no? O sea, las mujeres están preocupadas también en ese aspecto de salud, de bajar de peso, de verse mejor. O sea, yo creo que es algo importantísimo para ellas, ¿no? Que lo tomen en cuenta. Sí, claro. Bueno, y aquí nos mencionaban, ya hablamos de ballet, ya hablamos de danza árabe y nos mencionaban de un taller de salsa. Ahí también podemos ir a aprender. Claro que sí. Mira, yo soy maestra, pero soy maestra de escuela. Comencé a bailar salsa hace dos, tres años. Empecé con una disciplina, bueno, hay línea y casino, que es la cubana. Y a mí me encanta la salsa cubana. El sabor, el estilo, el guapaseo es diferente. A partir de ahí, junto con un compañero maestro también, que está ausente ahorita, empezamos a querer traer aquí a Jalapa maestros que nos ayudarán a mejorar el estilo. Bueno, si ven, hay muchos lugares aquí, no sé si se pueden decir los nombres. Sí, adelante, adelante. Juvenías, La Tenta, todo el mundo va a bailar ahí, pero falta alguien que nos enseñe lo que son las bases para poderlo hacer. Bueno, que en varios hay como bailarines designados. Hay bailarines designados. Uno en cero y ahí nos dan la vueltecita. Pero podemos pulirlo, podemos pulirlo. Y hay escuelas, hay muy buenas escuelas. Conozco a todos los maestros de las escuelas de Jalapa, son muy buenos. Pero a mí me gusta, junto con mi compañero, traer a maestros calificados, cubanos, porque, insisto, me encanta la música cubana. Ya este es nuestro tercer evento. Hemos traído a una chica que se llamaba Giselle, no es Giselle, no es cierto. Giselle, que es bailarina de Gloria Trevi, incluso apenas vino para lo del festival ahorita. También vino el maestro Iván Valdespino. Él vino a enseñar danzas afrocubanas. Y ahorita viene Omar Giret. Porque todas estas disciplinas que vienen de la danza y de la cultura cubana nos ayudan a mejorar el estilo, en la postura, a la hora de bailar, a la hora de las vueltas, para que no solamente… Hay chavos que te bailan y se empiezan a mover y la chica se queda así. Y ahora… No, viendo cómo da vueltas. Sí, le da la vuelta, eso. O no sabes dónde ir. O sea, te sacan a bailar y te dan la vuelta para la derecha y te vas para la izquierda. O te dan una vuelta que te están haciendo así, todo nudo, y uno se queda… Dios mío, ¿qué hago? Ayuda. Ayuda. Para eso son los talleres. Comenzamos siempre… Todos los maestros tienen gran capacidad y iniciamos de cero. El hecho de que sea un taller especial en danza afrocubana, que sea especial, en este caso son cubano, que son las bases… Aquí están, la maestra no me va a dejar mentir. Las bases del baile es el son cubano. Y es una sabrosura para bailar, es el mejor baile en pareja. Y para los que somos nivel menos cinco… Te lo prometo que Omar Girat es especialista en hacerte bailar. No, es que de verdad, o sea, por decir, le digo a Mel, le digo, es que Mel, estamos entre cortes y cortes y ella está bailando y tiene ritmo. Pero pues sí, le digo, dice, tú no bailes. Le dije, no, yo creo que tiene más ritmo el árbol, ¿no? El poste que está ahí. La verdad es que yo soy malísimo para bailar. Me gusta, la verdad, me gusta la música salsa. Te reto a que vayas para que veas que en menos de veinte minutos tú empiezas a bailar. Esto ya se armó. Ya se armó. Dijo reto. En serio, o sea, lo principal para bailar es querer bailar, es quitarnos la pena de que alguien más nos esté viendo. Llámese la disciplina que se llame, ballet, danza árabe o salsa. Y sí, la verdad, ayuda muchísimo a bajar de peso, no me vean, porque he estado malita y no he podido ir, pero la verdad, sí se queman muchas calorías, se conoce a mucha gente. Nos prometes un cuerpo de cubana. Mira mi vida, el reto. El movimiento, el movimiento, mami. Si tú hubieras ido con Yaceli, el movimiento de cadera, un movimiento de cadera y un título. Te abré las puertas. Aquí el doctor quiere también cuerpo de cubana. Sí, sí, pero para ti. Pero a un lado, ¿no? Oigan, pues muchas gracias por venir. Recuerden, primero de abril. Primero de abril. Nos vemos en dónde. En la academia de la maestra cubana, Dicel, perdón, que la dirección ya le dijo la maestra. Y bueno, acaba de llegar mi socio y amigo y maestro también. ¿Qué pase? ¿Qué pase? Aquí a darnos un saludo. Nada, en lo que pasa, a ver que nos repitan la dirección, por favor. Por favor. Estamos ubicados en la calle Ciudad Victoria número 109, en la colonia Progreso. ¿Algún teléfono al que se puedan comunicar? Teléfono 2281-5145-82. Ahí con mucho gusto, pues atendemos y damos los informes que nos pidan. Ya está aquí a ver el maestro. El maestro Rubén Lara. Que se arrime para acá el maestro. Juntitos, aquí lo queremos, acá. Ok. No muerde, no muerde. No, no muerde, está completamente… Bienvenido, bienvenido a Rostros al Aire. Nada más rapidito, ¿qué nos ofrece? ¿Qué viene a promocionar? Pues vengo acompañando aquí a las dos señoritas y dos bellas damas, a invitar al público también a que asistan, como ya dijo Mildred. Bailar no nada más es hacer una figura, pararte, escuchar la música y dar vueltas y vueltas y vueltas. Es expresar realmente la canción, la canción trae remates, tiene muchos instrumentos, es el conjunto, entonces en el baile también tiene que haber un conjunto. Baila todo, baila todo el cuerpo, hombros, cabeza, torso, piernas, brazos, manos, todo, 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 todo cuenta. Pero todo viene de una base y principalmente nosotros estamos enfocados en eso, en que no nada más te pares, des brincos, des vueltas, sino que lo hagas… Si lo vas a hacer, cuando menos que lo hagas bonito, ¿verdad? Que se vea estético. Con estilo, ¿no? Bueno, ¿nos vas a acompañar el primero de abril? ¿Vas a estar en el taller? Sí, si Dios quiere, sí. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado, tenemos un pequeño reconocimiento para ustedes. Aquí, de parte de Rostros al Aire, otorga el presente reconocimiento Escuela Cubana de Ballet Giselle. Muchas gracias por habernos acompañado. Uno de tantos, inscriban a sus niñas, a sus jóvenes, incluso ustedes, las mamás, si quieren agarrar un nuevo camino, este es el momento. Así es. Recuerda el reto primero para que aprendas a bailar. El reto. El reto, lo voy a tomar, lo voy a tomar el reto porque la verdad es que me he quedado con las ganas de aprender a bailar y la verdad es que soy malísimo, soy malísimo. Oye, y ya que lo tome, que rete a alguien más. Así es, que pase el reto. Excelente. Muchas gracias, vayan a la escuela de Ballet Giselle.